Prensio del 2019 y al 2020, Recurso Federal. A ver, todavía no tenemos bien la película del 2020, estamos todavía en etapas de gestión. En 2020 ya conseguimos, aunque son recursos, fondos del 2019, ya conseguimos de fondo metropolitano 62 millones, cosa que el año pasado no pasó, ¿no? El año pasado hicimos cerca de 350 millones de pesos, la mitad del 2018. Pero incluyendo 150 millones que todavía no están concluidos del C5. Este año ese dinero, bueno, esperemos tener el complemento del C5 que va a dar sobre 100 millones de pesos. Pero sin eso, si le quitamos los 150, hicimos 200 millones con recursos estatales y federales el año pasado, más C5. Este año, bueno, ya llevamos 62, tenemos ya de fondos autorizados para trabajar sobre otros 60 más. Entonces, estamos relativamente cerca de lo que hicimos el año pasado. Nos falta todavía hacer gestión. 2020 también tiene fondo metropolitano y esperemos que salga más temprano este año y pudiéramos hacer más. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas gestiones y esperamos capitalizarlos. ¿Cuáles serían los proyectos precisamente donde necesitarían los recursos federales para este año? Tendríamos que ver cuáles son los que, cuáles son los fondos que se abren, cuáles son, tengo proyectos para todo y estamos a la espera de los proyectos que se abran. Vimos específicamente cuando metropolitano, cuáles fueron los que funcionaron, cuáles características tienen. Van a cambiar un poquito las metas o los objetivos, las reglas y estaremos atentos a ello. Pero tengo proyectos prácticamente para todo. Lo que más me interesa o que menos interesa es, lo dije hace días, hacer obras muy puntuales, no hacer obras onerosas. Claro, si son, por ejemplo, los colectores que son de buen valor, pues que así son, ¿no? Pero lo que es para las comunidades van a ser obras tal vez pequeñas, pero tendremos que ser muy cuidadosos en que sean muy efectivas y que sean necesarias y que la gente de veras las quiera y las use. ¿Hay obras para carreteras estatales? No, no tenemos recurso este año para carreteras estatales. Estábamos esperando una autorización del SCT para que ellos mismos lo hicieran. Nos iban a ayudar con gran parte de la red. Desgraciadamente el viernes me avisan que hicieron un recorte muy fuerte a la SCT para mantenimiento de carreteras estatales. Y estamos a la espera, va a ser muy poquito, creo que 10 millones de pesos. Y vamos a ver en qué lo van a utilizar para ver nosotros qué vamos a hacer. Porque el año pasado tampoco lo tuvimos y este año va a ser crisis si no hacemos algo. Tenemos que hacer algo, la verdad es que sí se nos van a deteriorar. Ya las tenemos deterioradas algunas, pero ya no contamos con ese recurso federal y vamos a ver, el recurso estatal es muy complicado que podamos cubrir esos montos. Y vamos a ver qué más hacemos para tenerlas en calidad de uso. En abril también se espera una nueva inversión a la unidad Morelos. Sí, es una inversión pequeña. La unidad Morelos vamos a hacer ya algo más estético. Ya hicimos las inversiones mayores que fueron todos los multifuncionales. Ahora arreglamos, bueno, hicimos el edificio frontal y arreglamos muchas instalaciones interiores. Y este año le vamos a dedicar, no es tanto dinero, una parte de los programas que comenté para la parte estética, que se vea o que refleje la unidad, la inversión que hay adentro. Entonces vamos a lanzar ya en estos días, vamos a iniciar esa obra. Es una obra pequeña, realmente muy pequeña, pero que va a dar realce a lo que ya se hizo adentro. Con los recortes que nos platicaba de federales, ¿cuáles son los trabajos que va a hacerse durante esta situación? Bueno, lo que hicimos también el año pasado, gestionar, ir a todas las partes donde podamos hacerlo. Tratar de hacer también gestiones, no nada más en el sector público, sino en el sector privado. Esperemos ya este año concretar el liberamiento, que también es una obra privada, pero que viene a darle trabajo a los colimenses. Es una obra arriba de los mil millones de pesos. Y queremos también ver otras posibilidades en el sector privado para atraer inversión. Porque la verdad es que en el sector público es muy poca la inversión de la que por lo menos tenemos noticias ahorita. Esperemos que haya avisos de que se mejore. Muchas gracias.